Buenas tardes, en este video nos trajeron una máquina, esta es una MIG El problema de esta máquina aparentemente es que no gira el carreter Ahora les vamos a mostrar cual es el carreter Lo que es el alambre El mecanismo de esta máquina es el siguiente Tenemos un rollo de alambre También tenemos un motor de la parte interna, desde la máquina Lo que hace el alambre es cruzar por esta funda A su vez entran estos dos rodillos Estos rodillos están preparados para morder el alambre Y con la presión que ejerce el motor Lo que van a hacer es llevarlo por la punta En este caso Y va a salir por este agujero que tenemos acá Acá tenemos los dos contactos de la torcha Y tenemos la salida de aire Que es para la soldadura de chapa fina Lo que nosotros tenemos que verificar es el tema de placa Que la placa la tenemos desde el otro lado Vamos a girar Lo que vamos a hacer es retirar todos los tornillos Y descubrir A ver si es cierto Que la máquina No está funcionando por el cabillado O por falla de la placa Vamos a sacar los seis tornillos Recuerden que esta es una MIG Es una máquina En teoría es una soldadora eléctrica Pero con rollo de alambre Lo que cambia es que tiene un motor Empuja el alambre hacia afuera Para que nosotros podamos soldar Es un alambre muy fino El alambre ya viene preparado con su fundente O puede ser también alambre solamente Retiramos lo que es La tierra Ahí tenemos Vamos a posar La funda de la máquina Hacia el costado Y ahí tenemos la placa Por lo que veo en primero Es que le han sacado los cables Vemos que Están desprendidos estos dos Lo vamos a tener que soldar De alguna forma Con flux Para que adhiera Luego tenemos Las conexiones También Este habría que conectarlo Lo que tenemos que verificar también Es el tema de los terminales Por lo que estamos viendo Es que Lo que queremos Es que no se muevan Y lo que veo Este terminal Tiene un movimiento Ahí está Ahí lo tenemos a simple vista El terminal está desoldado Lo que vamos a tener que hacer Lo que vamos a tener que hacer es soldar Soldar la pieza También que no Está En funcionamiento Y vamos a probar Nuestra máquina Acuérdense que el terminal Se desoldó totalmente Vamos a colocarlo Tenemos el soldador Tenemos el soldador de estaño Calentamos bien Podemos ver que recién ahora Entran los pines El terminal Vamos a darle Igual Una rellenada Con un poco más de estaño Para eso Usamos estaño de tubo Vamos hacia una parte sola Primero Buena cantidad Hacia otra parte De una cantidad Del lado de adentro Vamos a colocarlo De ambos lados Y vemos como Se está quedando El terminal soldado De esta forma Ya no se va a salir Vamos a asegurarnos De que Los otros terminales Tengan la misma cantidad Acuérdense que a la hora De De la fabricación De estas placas Las máquinas Aportan muy poco estaño Nosotros lo que tenemos que hacer Es para evitar soldadoras frías Colocar más cantidad Ya tenemos soldados los terminales Ahora lo que vamos a hacer Es soldar Y verificar que no haya Soldadoras frías Que son las soldadoras frías A la hora de nosotros Verificar la placa Lo que tenemos que ver Es que no tengan Fisuras Las soldaduras mismas De cada componente Este componente Tiene muy poco aporte De estaño Lo que vamos a hacer es Con la punta Y el cautino soldador Vamos a Aportar más Este Este también Y vamos verificando De a uno Bueno Espero que les haya servido Este video Vamos a seguir Verificando la placa Y en otro video Ya vamos A volver a instalarla Acordense que estas máquinas Son como una soldadora eléctrica Pero con Un motor Que lo vemos Allá al fondo Es un motor a escobilla Que hace girar Un rodillo Para extender un alambre Por los picos En el próximo video Voy a mostrarles Ya Los picos La punta Y como es el funcionamiento De esta máquina Bueno, espero que les haya gustado Y nos estamos viendo En el próximo video Acuérdense de suscribirse Y darle a me gusta Y comentar ¡Gracias!